Es imposible que todo acabe, es imposible que yo me vaya Por donde quiera que voy y te miro, y ando con otra y por ti suspiro Es imposible que todo acabe, yo sin tus besos me arranco el alma Siendo mi juicio, no estoy contento, siendo borracho, pa' que te cuento Cuatro caminos hay en mi vida, cual de los cuatro será el mejor Tú que me viste llorar de angustia, dime paloma, por cual mejor Tú que juraste amor del bueno, solo en tus brazos lo encontraría Ya no te acuerdas cuando dijiste que yo era tuyo y que tú eras mía Si es que te marches, paloma blanca, alza tu vuelo poquito a poco Llévate mi alma bajo tus alas y dime adiós al pesar de todo Cuatro caminos hay en mi vida, cual de los cuatro será el mejor Tú que me viste llorar de angustia, dime paloma, por cual me voy No he venido a pedirte perdón, no me siento culpable de nada No he venido a pedir que me quieras y me siento prendido a tu amor Cada vez que me aviento un alcohol, ya lo sabes que pierdo el sentido Vine a dar sin pensarlo contigo, aunque sé que lo nuestro acabó No hagas caso si me oyes cantar y una noche te doy serenata Y es que le ando a cantando a otra ingrata y borracho no sufre ni a cual Cada vez que me encuentres por ahí, no será porque yo no he querido Y tal vez lo encuentres casual, pero no quiero nada contigo Si borracho te vengo a buscar, aunque toque no me abra la puerta No te importa si me oyes llorar, pero yo amanecerá aquí en tu banqueta Si borracho te vengo a buscar, aunque toque no me abra la puerta No te importa si me oyes llorar, pero yo amanecerá aquí en tu banqueta No te importa si me oyes ll Whitney New York Si State New York Es una informacion de la perceber a tu caво A gente estén del camino Si protestsmas en la conferencia Yo te sigo buscando ¿Cuándo te colocas? Yo te sigo? Yo te sigo esperando Me 따 enterendo muchas, está entiendo muchas ¿verdad? Yo te estoy entendiendo muchas Eu creo que si te levantan ahorita el pajarito está esperando aquí se está acordando de una canción no se me agüiten no se me agüiten ahorita se va a acordar de una te dedico esta canción con el amor que te tengo miqui de mi corazón sintieras cuánto te quiero tu cariño y mi querer no se para la distancia y adoro mucho mujer y eres mi única esperanza cuando escuches mi canción piensa que te adoro yo que te canto con pasión y no me olvides por Dios yo no sé qué haré sin ti entonces ya me va a matar si tu vicky me haces sufrir ya no quiero más llorar que te fuiste con mi amigo pero ya estoy convencido tal vez tenga la razón oye bien lo que te digo desearás haber nacido al hacerme compasión hay un dicho conocido que el que roba a buen amigo por traidor y por canalla se le pudre el corazón tan bueno que era mi amigo porque así vas a sufrir lo nuestro de lo mucho que me amaste y así estarás convencido porque que me copia el estilo yo sigo siendo el maestro tan bueno que era mi amigo porque así vas a sufrir lo nuestro de lo mucho que me amaste y así estarás convencido porque me copia el estilo yo sigo siendo el maestro ahí va ¿verdad? así es ahí van con las cancioncitas por ahí ¿verdad? así es al estilo pajarito aquí ya saben llegó el borracho el borracho pidiendo 5 tequilas y le dice el cantinero ya no tengo más tequilas si quieres echarte un trago vamos a otra cantina así es bravo ahí vamos ahí vamos dale 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 para ahí todos más se acuerden tranquilos no se preocupen ahí vamos por aquí manejando y tranquilo tranquilones por aquí manejando vamos acá nosotros y aquí el pajarito cantando aquí tranquilo ¿verdad que sí? sabe aquí Ya saben, aquí andamos Aquí por lo menos disfrutando un rato Disfrutando de la vida Que acabo un mundo y te quedas Eso es, así, ¿verdad? Así es mi raza Aquí, charros y locatrines Eso es, ¿verdad? Aquí con el famoso pajarito Así es Haciendo un videito acá, ya saben, aquí disfrutando un rato Para esas cosas No alcanzaban, pobre No tengo para eso Por eso vuelve Este pelo viejo Donde la vida me trató tan mal Esta es mi gente que por nada dejo Y aunque voy a subir Si ustedes se dieran cuenta Que le tiendo a la mano al amigo Y al rico Jamás me le humillo Así mismo es pajarito Al rico jamás se le humilla ¿A que no? Sí, nunca me le humillo al rico Porque todos vamos a la misma tumba Todos vamos a la misma tumba Para allá, ¿verdad? Sí Ya no nos vemos, Cire Ya no ¿Por qué? Ya, la sombra Ya, ahí estamos, ¿verdad? Sí Aquí cantando unas cancioncitas Aquí, el pajarito, ya saben, aquí Alegre como siempre Ahí va No es que no te quieran Y yo No te sigo besando La cruz le pesa Lo que calan Son los signos Cariño santo Cariño santo Cariño santo Yo no te dejo Que ya me estás Que ya me estás Que ya me estás Que ya me estás acabando Así es, güey Arriba mi charrobita Eso es, ¿verdad? No soy charrobita Pero soy el pájaro El pajarito, ¿verdad? Y aquí donde quiera Siempre Andamos contentos Con el corazón en alto Y gracias por la vida Que Dios nos da Que siempre contentos Ahí mismo, pajarito Así Saludos para toda esa raza Que nos ven Para toda la raza Que nos ve Y un fuerte cariñoso Abrazo para todo el mundo ¿Qué? Exactamente Gracias Así es, mi brother Así son, mis amigos Saludos para toda la gente Toda la que nos venga Ahí en las redes sociales Y Diosito siempre Nos bendiga Donde quiera que estemos Así mismo Un saludote Un fuerte abrazo Ahí para toda la raza Toda la raza de México Para toda la raza Mis hermanos Y los hijos Donde quiera que se encuentren Que aquí está el viejo Ahí mismo Ahí está el viejito Sí, aquí está El viejito todavía Con las hojas verdes Esto es, ¿no? Aquí no hay ni un viejo Porque como dice Como decía mi papá Los cerros, ¿qué? Los cerros Cada año reverdecen Reverdecen, ¿no? Así mismo Con el corazón Así siempre en alto Y alegre Y alegre, ¿verdad? Con mucha alegría Mucho ánimo Mucho ánimo Ya saben Hay que sorrir la vida, amigos Porque la vida es corta Ya saben Que no sabe Cuando le toca a uno Ni nada de nada Hay que hacer Que disfruta la vida, amigos Madrecita querida Mil perdones te pido Y por esa traidora Te dejé en el olvido Y ya lo ves, madrecita Por lo mal te ha pagado Solo tú me comprendes Solo tú me has amado Vuelvo a ti, madrecita A llorar en tus brazos Y a jurar si es posible Mi alma ya hecha pedazos Contigo todo tengo Amor puro y sincero Pero a ella es falsa Y la quiero Porque olvidar no he podido Vuelvo a ti, madrecita A llorar en tus brazos Y a jurar si es posible Mi alma ya hecha pedazos Contigo todo tengo Amor puro y sincero Ella es falsa y la quiero Porque olvidar no he podido Vuelvo a ti, madrecita A llorar en tus brazos Y a jurar si es posible Mi alma ya hecha pedazos Ahí vamos Eso es mi pajarito Así mismo Dame tu bendición Oh madre mía adorada Pido perdón Hacia tus pies Por lo que tanto he sufrido A donde estás En la mansión Solo una mirada te pido Madre querida Prega Dios al creador Desde el tono celestial Un suspiro maternal Mataría mi corazón Que me lleve Que me lleve el corazón Y la madre de este mundo No te ama como yo Se acabó el amor de madre Era mi calusión Un suspiro maternal Mataría mi corazón Que me lleve Que me lleve el corazón Y la madre de este mundo No te ama como yo Se acabó el amor de madre Que era mi calusión Eso es pajarito Madrecita Estás en el cielo Así mismo Y gracias por Por la vida que me diste Y la crianza Bravo pajarito Bravo Ese es mi pajarito Así es Es esto Con ánimo Con ánimo Y con buen valor Así mismo es Así es El valor grande Que tiene mi amigo pajarito Acá Así es Y se le felicita Aquí al amigo pajarito Por el ánimo Que tiene Cantarle esas canciones Así es Ahí para todo el público Y en fuerte abrazo Madrecita Que ya viene tu día Está bien Que es el 10 de mayo Así es Para todas las madres Todo el mundo De las madrecitas Aunque no me viva Pero un saludo Para todo este mundo Donde quiera que estén Un saludo Este 10 de mayo El día de las madres Y gracias Y un saludo Fuerte Que ya falta poquito Y esperemos Sin Dios Llegar Ese día Así es Para todas las madres Queridas Para todas las madres Como le digo Que ya Dios Nos las recogió Ya Dios Nos las Nos las mandó a traer Pues verdad Están en un lugar Pues ante Dios Dios les apartó Su lugarcito Y también Para todas las madres Que están en vida Que todos están por acá Ya saben Saludos para todos Las madrecitas Y para todos El día que me vaya De este mundo Por Dios Que no vaya A llevarme nada La tierra Cubre mi sepultura Y las lágrimas De mi madre De mojarla Quisiera Dejarle Con el alma entera Y aquella Que jugó Con mi cariño No estaba Ni una sombra Del recuerdo Me voy Me voy Me voy Cansado De dolor Están en el cuerpo Vaya Eso es Eso es El amigo pajarito Que hay que tener Valor Para cada escasión Ese es El balozote Que tiene aquí El amigo El pajarito Y trae un corazote Grandotote Con que valor Con un balozote Tan grande Que se está Un saludote Aquí a A mi compañero Quiroz El calibre Es el 55 Y un saludote Fuerte Estamos 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 al 100 Para toda la raza Para ya saben Amigos Muchos saludos Y un fuerte abrazo Para todos los que nos ven En las redes sociales Todos los que nos ven En todo el mundo En general Para todos mis fans Que me ven en Colombia En Uruguay Paraguay Argentina Brasil Santo Domingo Para Para También para aquí Para los hondureños Para los de Perú Para los de Salvador Para los de Guatemala Para los Belices Para los chinos Para todos Donde entran Mis redes sociales Ya saben Muchos saludos Para toda esa raza Y especialmente Para nuestros mexicanos Que nos encontramos En diferentes países Pero todos unidos Hasta que la muerte No se pare Seguro que si Así mismo Y un gran saludo Para todos Todos los fans Que nos siguen Todos los seguidores Las seguidoras Y toda nuestra raza Ya saben Ahí Aquí de su amigo Sergio El Ranchero Calibre 55 Un fuerte abrazo Y ya yo creo Estos días Comenzamos con unas canciones Cantándoles para ahí Cantándoles para todos ustedes Ya saben amigos Ahí cantándoles unas canciones Allá Vamos a entrar en lleno Porque pues No Ya tiene como dos meses Que no ha cantado canciones Ya saben ahí Pero Ya Ya estamos por Empezar otra vez Ya Se están arreglando las cosas Y vamos a comenzar a cantar Y vamos a cantar otra vez Para ahí Ya saben A subir Unos videos buenos Y pues Ahí estamos amigos Como les digo Como les digo Y pues saludos Y un fuerte abrazo Y ya saben No les digo adiós Ni les Y les digo Hasta pronto No hasta adiós Porque solamente adiós El día que yo me muera Solamente Les digo Hasta el próximo Y hasta pronto Nos vemos Y cuídense mucho Mis amigos Que se despide Acaso amigo Sergio el ranchero Con el amigo Pajarito El famoso pajarito Con esas canciones Que ha cantado Y ya saben Valor que tiene el pajarito Ahí para cantar Estas canciones Y ahí ya saben Y si les gustó Ese video Pues déjenme Déjenme un like Ahí Y un comentario Ahí Felicitando aquí Al amigo pajarito Dejen un comentario Y yo se los voy a leer Y le voy a avisar Al pajarito Mira Pues aquí está Un comentario Que nos dejaron Los fans Para que vean Como lo apoyan También al amigo Pajarito Pues ahí estamos Ya saben El valor que tiene De cantar Y ese orgullo Como mexicano Ya saben amigos Y que Diosito Los bendiga a todos Y que Diosito Los bendiga a todos A todos A todos Y un fuerte abrazo A todos Pues cuídense mucho Mis amigos Y pues vamos aquí Déjenme ver Antes de despedirse Vamos a ver aquí Que voy a enseñarles aquí Algo que vamos a caminar Un rato Con el pajarito Ya me estaba yo despidiendo Pero vamos aquí A Te voy a mostrar Algo al pajarito Que él quería saber Porque nunca Ha venido por aquí El pajarito Y vamos a mostrarle Un rato por aquí Aquí está el patito ¿Verdad? El patito El patito El gancito Y así Aquí está un patito Un gancito Se enoja Se enoja Quiere Me quiere picar Me quiere picar Dice Ven para acá Nomás que yo no voy a ir Porque se enoja Me quiere picar A ver Vámonos Nos espanta Nos espanta Tan grande este parque Usted no ha venido aquí No ha venido aquí ¿Verdad que no ha venido? Sí Y está cerca de su casa Su casa está ahí Fica Fica Por ahí Ahí está La iglesia Ahí ve ¿Y usted no lo conocía? No Ya que no había venido ¿Ya que no lo conocía Este parque? Nunca había venido Y ya tiene mucho tiempo Viviendo acá ¿No? 30 años ¿Y por qué nunca había En este parque? Nunca Nunca Se me ocurre Venir para acá Mira que hay patitos Tienen patitos Pues sin esta parida ¿Por qué? Mire ¿No pican? No No ¿No? Está bien grandote Mire Vas grabando Pues Aquí voy Se nada en gata Me trae rendido Por el momento En que yo te conocí Distintas flores He conocido Pero ninguna Que te guale a ti Paloma blanca Presta tus alas Para volar Al jardín Aquel Tan consentido Que yo me hallaba Quiero me agarra Con tu dulce miel Paloma blanca Presta tus alas Para volar Al jardín Aquel Tan consentido Que yo me hallaba Quiero me agarra Con tu dulce miel Oye Senaida No seas ingrata Por el hombre Que tanto Te supo querer De ti Me ausento Quizás Algún día No digas Que quedó Por mi Por mi Aquí Miren Por acá Los patitos Miren Los gansitos Hay muchos gansitos Miren Chiquititos Bien bonitos Miren Están muy bonitos Son unos gansitos Son unos gansitos Bonitos Ya tiene Ya tiene Los gansitos Ya tiene Muchos gansos Son gansitos No son patos Son gansitos Son gansos Son gansos Muchos tubos Ahí anda el papá Y la mamá ¿Va? Ahí anda el papá Y la mamá ¿No? Ahí anda la mamá Y el papá Con los patitos Sí Mire Véngase para acá Para que camine Para que vamos aquí Un poquito a tirar El parque ¿Sí? Porque usted nunca había venido Antes no No Miren Miren Váyate cuenta La velocidad Que lleva La huella Sí Nunca había venido Por aquí Mire Hasta se pueden asomar Todo esto Mire ¿Hasta hay bancas Para sentarse Mire Sí Viene que se asoma Unas fiestas Más feliz ¿Por qué? No 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 Yo de aquí Ya vine a hacer Un video Dos Aquí ya vine a hacer Unos videos Allá Viven unos hombres Si quiere Vamos para allá A ver Allá Viven unos 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 Borrachitos Aquí Yo no 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 Aquí Aquí está El río Amigos Aquí Y aquí Andamos Con el Amigo Todo esto Se puede caminar Aquí toda esta orilla Nomás quiere que limpien Aquí porque hay piso Y quiere que quiten Esa basura Toda ¿Ustedes quieren que quiten Esa basura? Sí Y le agarra Cerquita de su casa Y nunca ha venido aquí Ni lo conocía Usted este parque Ni su hermano Lo conoce Ni mi hermano Lo conoce ¿Por qué? Pues no No salimos Después Mire Y ahí está Hay banquita Cine Sí Hay banquita Cine ¿Para qué te sientas? A ver Hasta para disfrutar De la vida A ver Allá no un zorrillo Eso te iba a decir Que Allá no un zorrillo ¿Huele aquí? ¿Huele aquí? ¿Huele? Luego lo oliqué ¿Huele? Luego lo oliqué El zorrillo ¿No me ha hecho un pedo? No voy a pedore a uno Porque Mira ya va a ir Ahí ven Aunque se bañe uno No se quita No, en verdad Aunque se bañe uno No se quita Ahí anda el zorrillo Ahí anda Y llega lejos En mi agua o cerquita ¿Eh? Llega lejos En mi agua o cerquita No, el pedote Te llega ¿Hasta acá? Ahí anda Ahí viene Ahí viene Ahí viene el zorrillo ¿Se enoja? ¿Cuándo pedorea? ¿Se enoja o siempre pedorea? No Se le acerca a uno Sí Ahí viene Vamos Ahí viene Vamos Ahí viene Mire Ahí viene Ahí viene Mira Sácalo No, pero vaya No, así nomás Aunque le déle Dígale Ahí está el zorrillo Dígale ¿Le tira un piedra o no? ¿Está comiendo? Sí, está comiendo ¿Le tira una piedra o no? No ¿Se enoja? ¿O se va? ¿Dónde hay piedras? ¿No hay piedras o por qué? No hay piedras No hay o por qué No hay Ahí está Le tira un palo Espérenme No lo vaya a pedorear Si no, ya No hay piedras ¿No hay piedras? ¿Ves que tú? No hay nada No hay Atentadillas No hay piedras ¿Ves que? No hay piedras aquí No hay piedras aquí Oye, viene Vengase Vengase Ya se va Ya se va a controlar A la derecha A la derecha Mira A la derecha A la derecha A la derecha Sí, ya a la derecha Aquí vamos a ver Llega Va a salir No hay piedras aquí No hay piedras aquí Y pedorrea, ¿no? Alza la cola para acá. El pinche peor te llega lejos por la pestilencia. Allá anda, ya no nos deja pasar, cruzamos. No. Allá anda otro, ¿no? ¿Cuál? ¿Dónde? No, sí, señor. Allá anda otro, ¿no? ¿Eso te lo han dicho? Allá mucho, ¿por qué? Es el macho y... Y hembra. Allá mucho, ¿por qué? ¿Dónde está el otro? ¿Dónde está? Allá anda encima, mira. Ya se fue para allá. Se fue para allá. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué hay mucho? No, no, no. Acá hay que... Nos va a pedorrear. Y no se quita. Ah, ya, ya. Aunque el abro en la ropa no se quita. ¿No se quita? Bien fuerte. Vamos a quitarlo de aquí. Con el zorrillo. Hay muchos zorrillos de aquí. Pero acá hay muchos zorrillos y no hay que pedorear. O las calles de mi barrio y nunca comprendieron mi pena y mi dolor. Lágrimas, lágrimas de mi barrio, es más triste que el dolor. Todo el mundo será testigo que he perdido la razón. Me caí de la nube que andaba como a veinte mil metros de altura. Por poquito yo pierdo la vida. Esa huella, mi mejor aventura. No andan muchos aquí. Preguntaba que yo le dijera que persona que día ya me aventó. No, no le pude decir nada, nada. Solamente pensé en la maldad. Me subí hasta la nube más alta. Y tirarme a matar de verdad. Y olvidar una ingrata. Te digo más. Los quiero pedorear, ¿por qué? Ahora ya viene con nosotros, tira. Va a pedorear, va a caer. ¿Eh? Mire. Mire, mire, mire. Mire, aquí, mire. Está bien viejo. Mira. ¿Eh? Míralo. Míralo. Este me va a pedorrar. Ya no nos dejó caminar para allá, ¿por qué? Ya no. Oye, mis pinches pedotes que se avientan bien fuerte. Ya no nos dejó pasar para allá. ¿Ahí que ya no? Bueno, pues ya ni modo, lo íbamos a tener que dejar con este video, ¿verdad que sí? Íbamos a caminar por ahí, por el río, pero porque había muchos, muchos zorrillos. Muchos zorrillos. ¿Ahí que había muchos? Vale, yo no sabía usted. Mire. Este de Parque Sete. ¿Verdad que no? Y está ahí juegos para los niños, mire. Aquí podía venir su hija con los niños y no hay gente. Sí. ¿Y no cruzan la carretera, nomás se vienen en toda la orilla? Sí. ¿Verdad que sí? No lo había conocido nunca, ¿verdad? Nunca había venido. Nunca. Pues bueno, nos voy a tener que dejar con ese video y cuídense mucho. Ya saben, nos vemos porque pues el zorrillo ya nos dejó andar por ahí. Había muchos zorrillos. Y nos podían echar un pedo por ahí y pues ya. Está bien. Pero que pues, todos nos vemos y cuídense mucho. Hasta el próximo video.